Durante más de 30 años, los facatativeños y usuarios de la calle 13 han sufrido las afugias en la movilidad. El proyecto Vial Fontibón Facatativa Los Alpes ha sido uno de esos procesos y trabajos en proyección más largos en la historia. Primero, la falencia de una gestión y liderazgo ha hecho que los ciudadanos pierdan la fe. Promesas y solo promesas han sido parte de la estrategia política y de elección para algunos mandatarios, representantes, diputados, hasta alcaldes y otros aspirantes. En este breve recuento les contaremos cómo ha sido ese trasegar de acciones que no se han tomado y que tienen en vilo a empresarios, comerciantes y demás. También una segunda calzada desde Oaxaca hasta la entrada a Cartagenita y la construcción del puente del río Botello. Todas estas obras son un gran beneficio para la región porque van a mejorar el tráfico, van a mejorar la conectividad. De manera que a mí sí me complace mucho venir hoy aquí a mi zona, a mil municipios, a acompañarlos en este histórico evento con la suscripción de este contrato. Pero ese es nuestro trabajo de todos los días, seguir luchando para que desde el punto de vista técnico y financiero estas obras sean posibles y eso variante de Cartagenita hace parte de la agenda con el gobierno nacional y hace parte de la agenda del departamento y del municipio y de la asamblea para lograr y permitir estos avances. En cuanto a la realización de unas obras que han quedado pendientes para lograr esa tan anhelada doble calzada que comunicará a Bogotá, Pontibón, Facatativá, Los Alpes. Aquí en esta reunión que tuvimos hoy con la comunidad de Facatativá y con los vecinos cercanos de Sabana Occidente, venimos a ratificar un compromiso de la señora ministra, la doctora Cecilia Álvarez, Correa, donde se compromete con la comunidad a continuar unas obras de infraestructura importantes en el desarrollo de la concesión CCFC, que es Pontibón, Facat, Los Alpes. El plazo para la ejecución de esas obras son tres años. No obstante, nosotros hemos estado haciendo el análisis de la variante, mirando qué faltaría, qué tendríamos, con el fin de que si en algún momento la Agencia Nacional de la Infraestructura nos la encomienda, pues podamos empezarla con mucha celería. El día de hoy le queremos hacer un anuncio muy importante a los habitantes de Facatativá, de Bogotá y en general a todos los cundinamarqueses. Hemos suscrito el Otrosí para construir la importante variante de Cartagena. Esta vía que permitirá reducir tiempos de desplazamiento, reducir la congestión en la zona y mejorar la calidad de todos los habitantes de la región. La firma del Otrosí que nos va a permitir materializar ese sueño y esa necesidad de muchos años. La variante en Cartagenita. Una obra que no solo ayudará a mejorar la competitividad y los tiempos de desplazamiento en la provincia de Sabana o Occidente, sino en todo Cundinamarca. Desde hace 10 años exactamente las cosas empezaron mal por la gestión administrativa. Reuniones iban y venían para hacer el proyecto una realidad. Así sucesivamente socializaciones, nuevos estudios, planes y proyecciones ratificaron continuamente la realización de la majestuosa mega obra. Pero como las palabras se las lleva el viento, han salido dolientes a ver qué ha pasado. Pero es igual, la distracción, la tomadera del pelo, el llamado mamagallismo criollo hace que los habitantes, usuarios, transeúntes, quienes viajan 4 horas diarias entre Bogotá y Facatativá equivale exactamente a 3 meses de recorridos, bien sea para trabajar, estudiar y otros compromisos que son los que lo tienen inconformes. Empresarios, usuarios, comerciantes, habitantes se cansaron de la famosa teteadera entre el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión CCFC que lo único que han hecho es recaudar dinero durante este tiempo señalado. Incluso, los usuarios se quejan de la tramitomanía que ésta tiene a la hora de agendar citas para poder acceder a la tarjeta o mínima cuota de peaje que equivale a 200 pesos. Hasta 3 años los solicitantes deben esperar para poder acceder a este beneficio siendo radicados en Facatativá. ¿Dónde están los prometedores de la vía, su mantenimiento y adecuación? La gente se cansó y no es de sorprender que muy pronto las vías de hecho se tomen este punto como la glorieta para hacer saber sus inconformidades que durante años son un martirio y desilusión ya que de tanta promesa no se ha visto nada. Pero desde junio se activan las campañas donde candidatos a Asamblea y de otras ciudades llegarán a ser de las suyas para llevarse los votos y así seguir con un proceso que al final es un negocio político porque de beneficio para las comunidades no se ve nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!